¡Hola a todos! Aquí es Tex con un gameplay live de Assassin's Creed Valhalla. Estábamos salido y ganjamos y no había pasado nada. Me siento que he estado un día sin grabar ayer y hoy estoy volviendo a grabar. Ayurica es una pequeña emisión en otra plataforma. Ya sabéis la plataforma que me refiero a la que empieza por T. No se puede mencionar aquí en Youtube. Si no hay problema de cosillas, ya sabéis. Bueno, no he grabado nada. Voy a irme a Patuki hasta el otro punto que tenemos que llegar. Y después iré buscando lo que haya por medio, si hay alguna emisión extra o alguna cosa. Lo que he decidido es que voy a grabar todo lo que haga, tal cual todo. Y vamos a ver qué tal nos va. Bueno, a ver, tenemos por aquí 5 metros. Tenemos un punto azul, seguro que es un evento o misión secundaria como tal. Y ahí de que supone que yo me lo he marcado. Marcado a la misión secundaria. Dale, vamos a ir a hacer primero la misión secundaria. Con mucha calma, la verdad. Después voy a irme a ver si encontramos por aquí alguna cosa extra o algo. Tenemos que irnos a los rumores de Leicester. Leicester, a ver, no he ido, me gustaría ir. Y es más, yo viví en Inglaterra un par de años. Realmente, bueno, cerca de Leicester no, pero vivía en Warwickshire. No sé si alguno lo conocerá. Por la parte del castillo de Warwick y todo, cerca de Coventry. También otra bonita ciudad. Mira, 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 mira un jabalí. No le pegué. No le pegué. No le pegué. Se nos fue. Se nos verá un jabalí. Quiero matarlo. Me dio ganas de matar a un jabalí. Por ejemplo, que ha dejado de matar a los jabalí. No le pegué. No lo pego, no lo pegué. No lo pego. 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 Cuero y colmiño de jabalí, olé, por aquí yo hago 200 metros, yo me creo que a este lado, 40, 200, 100 metros, primero a la mesión secundaria, que tienen toda la pinta de estar ahí arriba, ¿es un horror? ¿una ardilla? hostia, un horror a una ardilla, ok, tengo que matarme a una ardilla, cuando pase a ser pedo la ardilla la puedo ver, en el modo J, vamos de aquí, vamos a por la mesión secundaria, vamos, Eibor, la próxima novedad también me pondré como Eibor chica, vamos a dejar temporalmente apartado al Eibor chico, y luego nos iremos como Eibor chica, que tal como dice en el primer capítulo, el nombre original de Eibor es para niñas A ver, necesitamos fuego para incendiar la casa, piensa, piensa, has olvidado la torcha, por favor, no nos distraigas, intentamos resolver un problema, necesitamos fuego para incendiar la casa, piensa, piensa, a ver, a ver, si para incendiar la casa podríamos compreenderla con este kiss Cu rigado la torcha, te dije que prenderíamos fuego a la casa, para que pareciera un saqueo de verdad, no la he olvidado, dijiste que la traerías tú puerta cerrada Puerta cerrada... vacunarla, minuscrio... incluyendo Por que bajo A ver si la puedo tomar así Hey ¿Has olvidado la torcha? Te dije que prenderíamos fuego a la casa para que pareciera un saqueo de verdad. No la he olvidado. Dijiste que la traerías tú. Bueno, coño. Ah, sí, ¿no? ¿Y aquí? Un poco acerrón. Ok. ¿Con esto? ¿No es verdad? No, no, no. A ver, eh, eh, eh. La han perdido otra vez. Lanzar. A ver si la lanzamos ahí arriba. ¿Ahora? Dime que si la vamos a quemar. No lo ponía en este momento. Dime que se quema, porque si no va a perder Don Dolce en mano. Aquear. Dime que se quema. ¿Y cómo conllego Don Dolce? Vale, ahora no se hace todas las... Dijiste que la traerías tú. Vale, a ver. ¿Qué idiota? Es que tengo que hacerlo todo yo. ¿Se podrá que se quemará? Este extraño nos ha ayudado. Ven aquí, novato. Eje. A ver, ¿qué me dice? ¿Quién eres? ¡Ey, por... ¿Quién eres? Queríais fuego. Y ahí lo tenéis. No sé qué estáis tramando, pero me da la sensación de que esto no es lo vuestro. Eh, este nos toma por unos zoquetes, hermano. Pero los hijos de Ragnar lo tenemos bajo control. Ni por asomo. ¿Los hijos de Ragnar? Más bien diría que pertenecéis al clan de los dos bobos muy bobos. ¿Qué tramáis? ¿Qué tío? Qué tío ¿Qué tío? ¿Qué tío? Ah, vale A ver A ver Qué emoción Seguro que mi voz me delata No se abre ¿Creen que cual corderito? Aparta No es que van a ir a transforzar la puerta estos brutos Madre mía, qué tío, de verdad La puerta no se abre Usa la llave Ah, sí Eh... ¿Dónde la he metido? El hacha de madre Está dentro Por favor Ayúdanos a recuperarla Busca cómo entrar Como decía Estos huevos muy huevos A ver, venga, vamos a buscar una manera de entrar ¿Por aquí seguro que se pueda? A ver Venga Vale A ver, por aquí Muy bien Muy bien Aquí hay una entrada Sackeamos por aquí un poco de cosas Vale Acá al lado grande Suministros Aquí tiene que ver algo, ¿verdad? Me pone que hay algo Me pone que hay algo Me pone que hay dentro hay algo Me pone que hay dentro hay algo ¿Tengo que también quemar eso? ¿Se quemará? Ah, mira Ah, mira, aquí está Ah, no, aquí está la hecha de madre Claro Por aquí no la veo No La escondimos en un papel ¿Recuerdas? ¿Quién la escondió? Porque yo no Vale, por aquí nada Aquí dentro, a ver Acá grande hay plata Madre mía Madre mía, que tíos De verdad, que par Tampoco Tampoco Concentrao Los tajos en la esquina Recuerdo haberla dejado ahí Me centraron las bolsas, a ver Debe de ser la llave de la puerta El hacha de madre Aquí Salve ahí ¡Qué tíos! ¡Qué tíos! ¡Qué tíos! Así que consideraos afortunados Querrás decir astutos Supuse que este majadero se olvidaría del hacha Así que la saqué de la casa Y dejaste la llave en su lugar Sois tan útiles como un martillo de cristal Yo me marcho ¡Qué tíos! Bien, bien No le hagas caso, hermano Debemos persistir Muy pronto el mundo conocerá nuestros nombres 186 metros Hay un tipo de suministro O algo Vamos para ese lugar 314 metros Vale, o sea Que es como un asentamiento, ¿no? Ah, ah 200 metros A ver, vamos a ver qué es lo que hay ¿Qué es lo que hay? Porque no... O sea, aquí hay una fortaleza Pero ahora no creo que yo solo pueda atacar esto a fortaleza A ver A ver 3 metros, 32 metros Fortaleza de tambor ¿Qué metros? ¿Se incluye un comerciante? Parece que sí Vamos a sacar ¿Necesitas algo concreto? Per tienda Vamos a ver que tienes Comprar o vender Esto puede vender cosas Para tijas Tenemos que hacer un buen sido Esto uno Siempre me traes unas cosas rarísimas Tan duro Nada Fijo a cocina Nada Pluma ya tampoco El arco rato Tengo Todo lo que tengo Pero lo que tengo Todo lo que tengo Todos rotos Toma La toma Me va a gustar Siente Joder, para que te muñeca Claro El equipo Malijoneador Topperhander Una espada Concedente del continente Debe vendido Con más manos Cerrado de cuchillo Que densa la piel Cerrado de la muerte Un arco pequeño Tengo 600 monedas ¿Puedo hacerme con la espada? No, no Tengo que ir con lo que tenemos Y ver Si encontramos Un arma decente Por el camino O en nuestro error Pedimos que nos haga alguna cosa 184 metros Tío, nos vamos de aquí Creo que este fue el sitio Que atacamos hace un rato Y creo que este fue el sitio Que atacamos El capítulo anterior Bueno, anteriores Así que ahora vamos a irnos Para la zona de Leicester Leicester Shire Eso delante es un Ah, eso es metal Son minas Perfecto, vamos a poner eso Desde ahí Súbentelo ¿Puedo subir eso en serio? He tirado los brazos A ver A ver Bien Es que coge un El de hierro Solo cantidad 1 A ver por aquí otro El de hierro El de hierro cantidad 1 ¿Verdad? Bueno, a ver Vamos a hacer una cosita Vamos al inventario Tenemos aquí otra cosa más Corsa carolini Cambiamos esto Vale Nos dan Capucha carolini Vamos a cambiarle Esto es lo que me dan Por parte de Twitch Pa' con T Vale De aquí Tenemos 3 botas de paso Los otros también están Perfecto Me viene de lujo Vamos a meter Escepción aquí Tica carolini Y escudo La pica Por llevar a algo La pica es a dos manos Pues la pica entonces no me convence Voy a meterme de primero El hacha El hacha de Bari A ver si me lo va a cambiar Va a ponerme el arco de humo Que me han dado ¿Verdad? Acá no solo tengo esta ¿Esto lo puedo mejorar? ¿No? ¿Esto lo puedo mejorar? Sí, sí Ah, vale, no ¿Se puede mejorar? Pero no Se puede mejorar ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? Dos puntos de habilidad Vale Esto que era Para la cabeza Vale, sigilo No No Tenemos veneno ¿Veneno? Veneno no Vean maquinato Vean maquinato Listo Tenemos un poco de daño ahí Tenemos un poquito aquí Desbloqueamos otra parte por aquí Veneno no meterse Vamos a meternos por aquí arriba otra vez Resistencia de ataques pesados Por si acaso Ya llegamos a un nivel 20 y pico Interesa ir con la Lancha de primero en vez de secundaria Ya estamos cerca ya Vamos para el Ejester No encontramos nada cerca Bueno al fondo tenemos a nuestra Crevisión, encuentra a Ivar y habla con él Vamos a hablar con Ivar pues entonces Se ha dicho A ver que nos cuenta Pero que bien se ve Por dios que bien se ve el juego No voy a decir que no Hermoso, precioso Solo 300 metros Vamos directamente para este lado Pero a ver lo nuestro Y que guapo se ve con esta armadura El Eivor eh Estamos cerca de Ejester ¿Está en llamas? ¿Soy yo o se ve que está en llamas? Madre mía como está la gente de loca La llevamos a tope las raciones Necesito mejorar el bolsillo de raciones Para poder curarme mejor Pero sabéis que he hecho de menos La parte de la sincronía Que lo he hecho de menos A raíz de los viejos juegos De esos que teníamos La barrera de sincronismo Que marcaba nuestra vida Eso lo he hecho de menos Usa el pelo para detectar Los objetivos de la misión ¿Está arriba? Ah vale, estoy arriba De ahí va Vale, perfecto Pues tenemos que subir Torre arriba Vale Tenemos ya un punto de eje rápido Perfecto Me gusta A ver Brazada Persona de desconfianza Puente a la capucha Puente a la capucha A ver si es bien Está rápido Vamos a hablar con el Aivar Uno de los hijos de Ragnar Aquí está Hablar Sí Mentiroso ¿Qué has visto? Muchos soldados Carros entrando y saliendo Esa comadreja de Burgred Está aquí ¿Seguro? ¿Seguro? No creo ¿Ves esas termas Y esa iglesia? Sí He enviado a un explorador A que les eche un vistazo Volverá en cualquier momento ¿Tú crees? ¿De verdad? ¿Viste a Uba y Sigur En Templeborg? No No Pero no hará falta Si Burgred está escondido aquí Nos ahorraríamos Muchas molestias Si nos limitáramos A matar reyes Pero gracias a mi hermano Ahora los coronamos No quiero ponerme de parte de nadie Tú mantienes su estilo Y tú tienes el tuyo Eso es evidente No puedo decir Que tenga favoritos No Porque solo quieres dejar huella Sé lo que significa Ser un joven Drenger Piensas en la gloria Y el destino Me has calado a la perfección Conozco a los de tu calaña Matalobos Pero yo no pienso tanto En el futuro Como tú No deberíamos contar Con tu explorador O está muerto O ha huido Dale una oportunidad No podemos dejar Que nos vean Y que Burgred Vuelva a escabullirse Quédate aquí Y espera a tu explorador Yo voy a entrar Perfecto Busca la iglesia Y en las tramas antiguas Bueno, ahora es el sonido De un cuervo Según lo que me da cuenta 141 metros 230 130 130 125 Con rima y todo Bueno, vamos a ir un poco Para la de 125 Estamos en la zona de desconfianza Vamos a ir con la gente Para evitar No sé qué cosa Vale, tengo 75 metros 77 Otro 7 70 Vale, tenemos ahí Aún Estará viendo más Seguramente Está viendo más Tengo que tratar Entrar por algún lugar Que no Se me vea Y hay algo aquí dentro ¿Verdad? Dentro de la iglesia Ya no La iglesia está bien Protegida Puede que haya otra Entrada Vamos a ver A mandar el cuervo Por aquí ¿Por arriba Hay otra entrada? ¿O mío? La ventana Está cerrada ¿Verdad? ¿Verdad? No veo ninguna entrada Soy ciego No veo ninguna entrada ¿Verdad? No veo ninguna entrada Parece que estoy ciego A ver Hay aún ¿Dónde está? Aquí Vale Tenemos dos opciones Estamos subidos Desapercibidos Por aquí Mucha calma Mucho cuidado Vale Por aquí hay una entrada Mira Perfecto Necesito matarme Esos dos a la vez Solo hay dos Dentro Izquierdo Toma 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 Y me lo esquive Toma Intenté ser fiquiloso Prometo que lo intenté Prometo que de verdad lo intenté ¿La llave? Tengo la llave De Leicester Toma 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 Perfecto Tenemos esto conseguido Saqueamos el cofre Quiero saquear el cofre Déjame saquear el cofre Joder Cuero y metal Toma 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 Para ti Para tu cuerpo Dale a tu cuerpo A la gría Macarena Cuerpo para darle Leicester Bueno Y toma Joder ¿De dónde viene la ping pong? Toma 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 Que chiquiloso que soy Por dios Que chiquiloso que soy Irónico Vale Por aquí Nada Llegar al máximo Vale Tengo que saber Que es lo que quiero Que es lo que quiero Que es lo que quiero Por aquí Chequen a estar más antiguos Vale Este tipo está afuera Chequen a estar más antiguos Joder Porque no me dejan pasar A ver Aquí dentro hay algo Ahí dentro ¿Verdad? ¿Mi puerta? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Verdad? ¿Te has vuelto loco? Creía que eras uno de ellos Baja la voz ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy Estaba buscando a Burgred Eres el explorador de Ibar Pensé que podría encontrar a Burgred Y convencerlo para que se... Esto ya va Pero no está en Leicester ¿Cómo lo sabes? Leofrid pasó por aquí con algunos de sus hombres Y los oí hablar Parece que solo están almacenando comida aquí Pero dijo algo interesante Dio órdenes de enviar más hombres con la esposa de Burgred Lady Etelsuita Está en Tempelburg Ella sabrá dónde se esconde Burgred Oye, ¿es eso? Están combatiendo Ibar Tienes que salir de aquí Que llevo plata Otro diente más ¿Dónde vas? Conozco esto Atravesaremos el mercado Por aquí Cierto que me toca Sí Ayúdame, señor Justicia por Cristo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Que se aparece aquí Protege a Seolbert Madre mía Cómo es tomar una 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 ciudad entera Para mí solo Y toma Como se pone en cámara lenta y todo para las muertes Qué guapo Vale, estoy sin Sin gustos de revivir O sea, no de revivir Sino Sin gustos de revivir Para aguantar Hostia, que me clava la pica Me clava la pica Me clava la pica Encima me toca defender a todos estos Joder Qué tío Toma, piso Toma a ti For you Tom for you Tom for you Vale, ya tenemos Ya tenemos Ración Toma, soldado de Rhygister Por aquí Flaca Muerto Más tenemos por aquí Toma Toma, me detengo Esca que le detenga Si toma Toma otra vez Y esquiva Y se lo clava Hostia, como nos palizaron ahí Pero de qué vas, chaval Ole Que me lo matan Me lo matan a los míos Chaval Toma, un tiro cercano Fuera 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 con Seolbert A ver, qué quiere Seolbert Hablar A ver, qué quiere Seolbert Seolbert Veo, what ¿Estás herido? Dime algo Creo Creo que no Dios mío No quería tener que llegar a esto Te habrían matado Seolbert No tenías opción No te muevas Volveré A ver Tenemos que hacer aquí Vamos a ver Qué pasa aquí Con el Seolbert Y con el Eibar ¿Dónde está tu rey, Sajón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Padre nuestro Contéceme la salvación Mato Rescabeza, ¿no? ¿De dónde Seolbert Para detenerlo? No pongas excusas Disfrutas con esto Seguro Pero seguro No fue Eibar quien me envió Lo hice por mi cuenta Ten cuidado, muchacho Hasta que tu padre no porte la corona Eres enemigo de Mercia No su campeón ¿Lo entiendes? Lo entiendo Bien Ahora vuelve a Repton Y quédate allí de momento ¿No te quedas, Matalobos? El rey no está Pero hay cadáveres que saquear Lady Telsuita Se encuentra en Templeborn Voy a averiguar Lo que sabe El otro se despide El Seolbert Qué descarado Bueno, rumores de Lífeter Superada la misión Tenemos dos puntos de habilidad Ah, vale, mira Aquí es para disimular Aquí hay cerveza Tú delante, buen compinche A ver Por aquí hay una misión secundaria Según lo que veo Ah, pero tengo que tirar la misión ¿Verdad? Tengo que tirar la misión De irme con Lady Telsuita Los murallos de Templeborn ¿Dónde está Templeborn? Templeborn Que está aquí arriba Joder Lejos Debería coger un Dracar Bueno, chicos Lo voy a dejar por ahora Por aquí En este capítulo ¿Vale? Lo llamaré Mi Dracar Sacaremos una Una aldea En el próximo capítulo Y lo otro que haremos Será También una misión Como tal ¿Vale? Voy a llamarme a mi Dracar Aquí abajo Dejarlo todo listo Espero que si os haya gustado El video Dejéis un buen me gusta Un buen like ¿Vale? Ya sabéis Que eso siempre anima A hacer más videos Y lo otro que Espero volveros aquí en el canal Que veo que estáis Viendo bastante La serie de La serie de Seis Valhalla Que me gusta bastante Que tenga visualizaciones Me gusta mucho Y nos vemos en la próxima ¿Vale? Si un like Si os ha gustado el video Aquí abajo Espero que la cámara Tenga aquí abajo Suscribiros para más ¿Vale? Y nos vemos en la próxima Adiós